¡Tú sí que valen! ¡Tú sí que valen! ¡Tú sí que valen! Claro que valen, la Escuela de Jotas de la Rochapea. Gracias chicos, les escucharemos a lo largo de estos San Fermines, si no es aquí, por la calle, porque van a estar de ronda. Eso es. Y quien vale mucho también es la persona que está sentada en esta butaca. Lleva 10 años en el mundo de la música. Y llega a Pamplona para dejar su esencia flamenca. Lo hace para presentar su nuevo disco y en él muestra la misma sensibilidad que siempre. Hoy se sienta en la butaca una mujer sencilla, pero que siempre, siempre ha mantenido su manera de ser y su forma de pensar. Hoy está con nosotros la Mari. ¡Fuerte aplauso para ella! Muchas gracias. Me había arrimado un poquito. Te han puesto muy lejos, no te preocupes, acércate, acércate. Enseguida lo movemos, no vaya a ser que te dé la ciática. No, todavía no. Y no te puedas subir al escenario esta noche en la Plaza de los Pueblos. Mira la Mari que morena viene, cómo se nota el sur. Que aquí ahora veis calor, pero hemos tenido unos días, Mari, que... Ya me han contado un poquito de lluvia, de frío, de tal. Sí, y de repente hemos pasado a mucha temperatura, pero eso es lo que hace falta también para vivir los San Fermines con intensidad. Creo que es la primera vez que estás en San Fermines para actuar, ¿no? La primera vez para actuar. Hace años tenía yo 17, 18, así más jovencita. Vine para el Chupinace, para vivir todo San Fermines, estuve aquí una semana. Vaya, que ya lo viví. ¿Nos viviste? Ahora viene esa intensidad aquí a tope. ¿Y qué es lo que más te gustó de esos San Fermines que viviste con esa edad? A mí la alegría en la calle, la alegría de la gente en la calle. Realmente en las fiestas, lo demás es un poco añadido. Mari, me imagino que ya con ganas de subirte a ese escenario de la Plaza de los Fueros y de sentir un poco ese calorcito de la gente, ¿no? Claro, hasta las dos y media más o menos no nos toca. Pero claro que sí, tengo muchas ganas. Lo que pasa que no sé si la gente aguantará aquí hasta las dos y media de la noche. Sí, hombre, que aquí la gente tiene mucho aguante en el norte, tú no te preocupes. Eso sí, ve tú. Y la Mari también tiene mucho aguante porque ahora mismo se encuentra en una gira mundial, pero se ha querido detener en Pamplona porque aquí se celebran unos San Fermines mundiales. Claro, ¿cómo no te vas a detener en Pamplona? Por Dios. Y es el mejor escenario para celebrar esos diez años que llevas en el mundo de la música y presentarnos tu nuevo trabajo. En realidad con esta gira, bueno, de este 2013, ¿no? Estamos teniendo mucha suerte porque estamos de, digamos, celebración de cumpleaños, ¿no? De chambao. Y estamos coincidiendo con ciertos sitios, ¿no? Ciertos conciertos que también están de celebración. O sea, que es como llegas y ya tienes el cumpleaños montado, ¿no? Claro, y es suerte. ¿Y qué piensa la Mari cuando echa la vista atrás y ve esos diez años de carrera, de intensa carrera musical? ¿Qué pienso? Pues que cuando tú eliges hacer algo en la vida y te gusta y pones tu esfuerzo, tu tiempo, tu ilusión, tus ganas y vives cosas, pues pienso y siento que lo que llevo hace diez, doce años ya de carrería así en Chambao, para mí ha sido mi vida. Mi vida, con sus cosas guapas, sus cosas menos guapas, pero todo te ayuda a vivir, claro. Todas las personas que se van a sentar en esta butaca durante los enfermines se van a tener que ser sometidas a una serie de preguntas para conocerlas un poquito mejor. Y una de ellas es, ¿la Mari tiene tiempo de sentarse en una butaca, de pensar, o por el ritmo de vida que lleva, por el trabajo, una no se puede sentar? No estoy loca, no me he vuelto loca. Ya no en una butaca, yo me siento en el suelo. Claro que tengo tiempo, tengo tiempo para muchas cosas. La cosa es elegir todas las decisiones que tomas, a la hora de trabajar, a la hora de tu vida, a la hora de tu día a día, tus historias, aparte de tu trabajo. Pues vas tomando decisiones para hacerte tus huecos y tus historias. Y claro que sí, me tomo el tiempo que me haga falta y que yo pueda sacar, digamos, la mesura de trabajar y disfrutar de todo. Gracias. Pues me tomo mi tiempo. De hecho hiciste un parón en 2009, ¿no? Porque lo necesitabas también para reflexionar, para componer. En realidad no era una necesidad, era que ya decía, ya toca. Ya toca, ¿no? Ya toca. Sí, porque no sé, desde que empecé con esto, pues he conocido, he visto a gente, ¿no?, de la misma profesión que lo han hecho y tal. Y decía, bueno, yo nunca lo he hecho. Decían, bueno, pues, ¿por qué no te lo pide el cuerpo, no? Ya te lo pedirá. Y si es verdad que llega un momento que dice, bueno, ahora puedo, pues venga, si puedo, lo hago. Y cuando te llega y lo hace, pues guay, porque también te recargas de otras cosas, no solamente de estar siempre ahí, de mantener toda la historia ahí, del dinero, de la fama, de no sé qué. Una necesita recogerse en su pellejo para, yo qué sé, para respirar. Y cuando te recoges en tu pellejo, ¿cómo eres? ¿Cómo es la Mari? Sí, aquí, igual. Poco menos tímida, pero igual. Pero eres una persona alegre, ¿no? Se te ven. Soy normalmente una persona muy normal, como cualquiera que tiene su día, tengo mi carácter, soy una persona alegre, tengo mis prontos también. Cuando algo no me cuadra, pues no me cuadra, intento ser sincera, coherente con mis criterios, formarme mis criterios, no lo que me cuenten. Y, pues, normal y corriente. Mari, has trabajado de muchas cosas hasta que has llegado hasta aquí, ¿no? Has estado limpiando casas, cuidando niños, de camarera y como contable en una agencia de viajes. Bueno, parte del departamento, ¿no? Como contable. Bueno, parte del departamento, ¿no? De contabilidad. Responsabilidad, sí. La música no estraba entre tus planes, ¿no? En un principio. Siempre ha estado, pero no me dedicaba a ella. Era una cosita ahí, ¿no? Pero no era mi profesión. Pero una vez te propusieron, ¿no? Que cantaras los temas de dos amigos. Sí, me los propuso Dani y Edi. En Chambá empezamos Dani, Edi y Henry y yo. Los cuatro hicimos el rollo flamenco electrónico, un poco la fusión esta con el primer disco, ¿no? Que era un poco difícil de explicar porque era un recopilatorio con un grupo nuevo, era difícil, ¿no? Y los cuatro empezamos ahí en esta aventura y, bueno, pues aquí estoy yo ahora. María, estamos de fiesta y en las fiestas se suelen cometer muchas locuras. Yo no sé si nos puedes contar alguna locura confesable que haya hecho la María en alguna de sus fiestas. Las locuras confesables no existen. No existen. Es lo que te puedo decir. Cuando estuviste en estos Sanfermines. Las locuras son locuras y lo confesable es lo confesable. Nada, ¿qué nos va a contar? Bueno, ¿y algún? Yo qué sé, yo tampoco soy muy estrambótica, ¿sabes? Yo qué sé. Me puedo pasar por lo que le pueda pasar a cualquiera. No sé, pues de pasártelo bien, de hacer un poco ridículo cantando en la calle hasta las tantas o de que se te lía la lengua porque te ha pasado con la cerveza, ¿no? Yo qué sé, lo que le puede pasar a cualquiera. Y la inspiración a un cantante, ¿de dónde le viene? A ti, por ejemplo, para tus canciones, ¿de dónde nace un poquito la inspiración? De cualquier parte y de ningún lugar. O sea, eso no está al alcance de nadie y está ahí también, ¿no? Hay momentos que estás y tienes la suerte de tú estar ahí preparada, ¿no? Y despiertas y hay veces que incluso a lo mejor puede que estés, pero tú no estás al tanto, ¿no? No estás… Viene de muchos lugares. A mí lo que me inspira, pues, es el día a día, la calle, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que hay veces que no hablamos el mismo idioma. Bueno, hay veces. Casi nunca hablamos el mismo idioma. Bueno, no por unificar, ¿no? Sino por, no sé, por la comunicación más que nada. Sí, pues me inspiro ahí también en la naturaleza. Pues, a ver, me crié en una barriada muy cerca de los Montes Málaga hasta los 13. Luego me mudé un poco más a Málaga adentro, ¿no? Pero siempre he tenido contacto con… Porque me gusta también por otras cosas de mi vida, ¿no? Y más o menos, pues, ahí anda. Pero yo te digo, hay muchas cosas que te inspiran y cosas que no, y cosas que tú crees que sí y no, ¿sabes? Mari, yo sigo con mis locuras. Yo no sé si alguna vez te pondrías delante de un toro y correrías el encierro o nunca. ¿Cómo? No te entendía. Si te pondrías delante de un toro en el encierro. ¿Vas a correr mañana el encierro o esa es una locura que no cometerías nunca? Si podría, ¿qué? Correr el encierro. ¿Correr el encierro? Sí, ¿qué dices? Ya te diría. No, 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 ¿qué dices? Eso sí que es una locura en San Fermín, ¿no? A mí me gusta el ambiente de la calle y de las personas, de estas fiestas. Lo demás me callo. Lo demás me callo. Y para esta noche tienes todo preparado ya, que se va a encontrar la gente que se acerque a la Plaza de los Fueros. Pues para esta noche he intentado hacer una especie de batiburrillo con los cinco discos de Chambao. Como estamos de cumpleaños he intentado mezclar canciones del primer disco, del último, del medio. Intentar que sea un concierto así medio apañado para que la gente reconozca canciones y esté ahí a su aire por San Fermín, haciendo un poco, no sé, su historia. Pues ese concierto no nos lo vamos a perder. A partir de las once y media en la Plaza de los Fueros comienza la música. Estaremos doce, dos y media. Sí, teloneros primero, ahí después ya entrará en escena Chambao. Muchas gracias por haberte acercado a este ser. Gracias a vosotras. Gracias, si suele esta noche. Fuerza para aguantar todo. Gracias. Para que se nos viene encima. Estas mujeres se merecen lo más grande. Están aquí, bueno, estas mujeres y toda la gente que está aquí. Todos, todos, todos. Todo el equipo. Pero aquí están todos. Más de 50 personas que estamos trabajando para llevar las fiestas a vuestras casas. Y un fuerte aplauso también a la Mari, porque también está recorriendo muchísimos países presentando ese disco. Y esta noche en Pamplona. Gracias. Gracias.